¿Qué onda hermanitos? Bienvenidos a este video El día de hoy vamos a responder a las preguntas que ustedes me han hecho a través de Instagram y Youtube Mi nombre es Evita Strip, para los que son nuevos en este canal yo soy Trae Vlogger Me dedico a hacer videos de mis viajes, mis experiencias y mis pasiones Se las comparto para que ustedes tengan tips y quieren visitar algún destino O se entretengan realmente El día de hoy vamos a responder a las preguntas que ustedes me han hecho a través de Instagram y Youtube Trate de escoger las que más se repetían para que todas las personas que me han preguntado una sola cosa Se respondan en una sola respuesta, ¿se puede decir? Bueno, me va a ayudar mi primo, que es mi roomie, se llama... Mitch Javid Se llama Mitch Javid, saluda Mitch ¿Qué tal, cómo están? Bueno, él va a hacer las preguntas que agarramos de Instagram, así que comencemos Hermanitos, queremos grabar, pero está el chico de las ciruelas y las pasas o los mangos Los mangos, los mangos Los mangos y las pasas Aquí lleva como 20 minutos y no me deja grabar Vamos a esperar a que se vaya para poder seguir grabando Escúchenlo Ya se está moviendo el brother Gracias carnal, gracias Ni modo de decirle que se vaya, ¿verdad? Ahora sí, comencemos No se va, se fue a la esquina y regresó el brother Bueno, no sé si se escucha realmente, pero hasta acá se escucha en mi oreja Ahí está, lo estoy viendo el brother No, este brother Es que se lo están comprando, güey Yo nunca le he comprado a ese brother ¿No se te antoja un mango o una ciruela? No, güey Ahora sí, comencemos ¿A qué lugar recomiendas ir en la noche en Cancún? Pues de inicio yo recomendaría ir a Cocomongo Y de ahí yo me iría a Congo Siempre voy a esos En la zona hotelera Ya si quieren algo más local, pues distrito Cabana Temporada baja para visitar el Caribe ¿Es recomendable? Sí, es recomendable ¿Qué tal son Fátima y Daniela como compañeras? Misias pero viejeras Ah, son bien chidas, las quiero mucho Son bien a toda madre ¿Cómo le haces para sumergirte varios metros sin tener una lesión en los oídos? Cuando te sumerges empiezas a sentir presión en las orejas Y la forma para quitarse eso, solucionar eso es agarrando la nariz Hay varias formas, ¿no? Pero la que yo uso y la más como es fácil Agarra la nariz y como que echas aire por ella Como cuando estás en el avión y sientes como la presión Y le haces así y truenan las orejas Solamente así puedes seguir bajando, tienen que truenar las dos ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? México, realmente lo que más me gusta en el mundo Pero si no fuera México yo creo que escogería Indonesia o Australia ¿Recomiéndame lugares en la Riviera Maya económicos para mis papás de 60 años? Híjole, pues creo que sería Isla Mujeres y Playa del Carmen Isla Mujeres, Playa del Carmen Cancún, o sea, tienen diferentes destinos para... O diferentes lugares para gente de 60 años No sé ¿Cómo tragar tanto sin engordar? La verdad es que tengo el metabolismo muy rápido Pero pues toda la vida he hecho ejercicio Y creo que eso me ha ayudado ¿Qué playa recomiendas para ir con niños? ¿Dónde? ¿En Cancún? Bueno, si es en Cancún vamos a decir que Playa Langostas Si es en Isla Mujeres vamos a decir Playa Norte Si es en Playa del Carmen vamos a decir Playa Esmeralda Y si es en Tulum vamos a decir Caleta Tancá ¿Qué drone me recomiendas para tomar fotografías y videos? El que yo uso es la marca DJI DJI Siempre uso el Mavic Air o el Mavic Pro, cualquiera de esos ¿Jalarías a hacer uno de los tours con uno de tus suscriptores? Sí ¿Por qué chingados no vas? ¿Por qué chingados no tienes navias y estás bien chulo? No sé, soy muy exigente tal vez Tevitas, ¿cuál es el mejor mes del año para viajar a Cancún? Cualquier mes del año es bueno para viajar a Cancún Yo he ido todos los días a la playa durante todo un año Y siempre está increíble para los turistas ¿Algún repelente que recomiendes? El que yo llevé el de otro año no me funcionó y me picaron horrible Ya sí no uso repelente pero hay días que sí están bien perros los mosquitos Yo uso shampoo o shampoo líquido y me lo unto así Y con eso ya no te pican ¿Cerveza o tequila? Cerveza primero y después tequila ¿Dónde puedo rentar un auto en Cancún? Personas que rentan autos les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Por si quieren ir y contactarlos puedan rentar un auto con ellos ¿Es caro vivir en Cancún? Depende, depende yo creo que del estilo de vida que tengas Pero sí puede ser caro, muy muy caro ¿Dónde es mejor hospedarse? ¿Cancún o Cozumán? También depende qué quieras hacer pero yo diría que Cancún ¿Cuando eras godín te daba tiempo de ir de rumba? Sí, siempre me desvelaba y llegaba en vivo a mi trabajo, a mi oficina ¿Tienes un trabajo de tiempo completo? Ahorita solamente me dedico a hacer videos, a generar contenido Y pues es un trabajo de tiempo completo Realmente es algo complejo, más complejo de lo que ustedes pensarían ¿Te gustaría irte a vivir fuera de México? Sí, yo creo que sí, en algún momento de mi vida tendría tiempo viviendo fuera de México o en el mar ¿Qué parque de Xcaret es mejor para ti? Mira, si vas a visitar por primera vez Cancún, te recomiendo ir a Xcaret de Ley Pero a mí me gusta más Xeljá, que son como los dos que más recomiendo Porque Xeljá es como ir a comer, es todo incluido, bebidas y comidas Y es nadar, es echar flojera, comer, nadar, lo disfrutas más ¿Cuántos metros bajas cuando haces una dimensión? Saludos desde Madrid Saludos hasta Madrid Lo máximo que he bajado son 20 metros sin tanque Y con tanque 25 metros ¿Cuál es tu aerolínea favorita para viajar? La que más uso es Volaris, aquí en México Pero pues también Interjet y Aeromexico Depende de la oferta o el precio que tenga para el vuelo que quiera ¿Cómo haces para cuidar que no te asalten? Quiero viajar, pero eso me preocupa mucho Creo que tenía mucha suerte en eso Nunca me han asaltado realmente, nunca me han bolseado en mis viajes Pero porque realmente todo lo que es electrónico de valor Casi siempre, por ejemplo, si voy al mar, pues lo meto al mar conmigo Soy muy discreto también, no traigo así como... O sea, traigo mi mochila, pero traigo nada más mi dinero y mi celular Y la cámara con la que grabo ¿Tu destino favorito en el mundo? Pues México, si no es México sería Las Bahamas O Indonesia tal vez, o Australia Si tuvieras que escoger dos cenotes más impresionantes, ¿cuáles serían? Me gusta mucho el cenote Calavera El cenote Jardín del Edén O cenote Edén ¿Alguna recomendación de hospedaje en Holbox? Sí, hay un lugar que se llama Why Not Holbox Les voy a dejar su Instagram aquí abajo también si quieren verlo Está muy bonito, muy instagramable y se los recomiendo mucho ¿Dónde recomiendas contratar para ir a Isla Mujeres? ¿Tour? Sí, es correcto Este... pues con... Tengo un amigo que se llama Mario Él es de la cooperativa Te renta... bueno, él te da un tour muy barato Desde 450 pesos me parece Y te lleva por todo Isla Mujeres Con él, con Mario Isla Mujeres También les dejó su Instagram aquí abajo si quieren ¿Cancún o Playa del Carmen? ¿All Inclusive o Airbnb? A mí me gusta más Cancún Yo prefiero... pues si tuviera que escoger Entre All Inclusive o Airbnb Yo preferiría Airbnb ¿Cuál es tu destino favorito de playa y por qué? Creo que sería Quintana Roo Porque tiene playas muy bonitas Pero suponiendo que no fuera Quintana Roo Me gusta mucho La Paz en Baja California Sur ¿Algunas playas sin consumir? ¿Qué recomiendas? Recomiendo Playa Palancar Recomiendo Money Bar Beach Y recomiendo Porto de Abrigo Muy bonito Bueno, no es playa, pero... Está bonito, vaya ¿Qué marca y modelo de teléfono ocupas para hacer tus historias? Las tomadas se ven cool Uso un Galaxy Note 9 Que es con el que estoy grabando, de hecho Y con él hago mis historias Hago mis... bueno, hago algunos videos Y las fotos que lleven ustedes en mi Instagram también, algunas ¿Qué GoPro usas? Por millonísima vez, respóndame, por favor La cámara que uso para grabar casi todas mis experiencias Es la GoPro 7 Black, ahorita Está la 8 ya también, pero no la he podido comprar ¿Tu viaje favorito? Cuando fui a Cuba con mis primos y mis amigos ¿Qué carrera estudiaste y en Londres? Estudié Administración en la... en la ULA No, ULA Universidad Latinoamericana ¿Cuál es tu playa favorita y por qué? Yo creo que sería Playa Norte Porque es muy bonita Y siempre que viene alguien aquí a Cancún Y quiere que yo lo lleve a algún lugar Lo llevo ahí Porque no sé, la experiencia es muy chida Es como un lugar donde te puedes impresionar Y conoces muy como... conoces el sello de Riviera Mayor de Cancún ¿Cuál será el primer lugar al que irás después de esta cuarentena? A la playa, tiene ya como... ¿Qué? ¿Dos meses que no vamos? Más o menos Dos meses que no voy a la playa, es mucho para mí ¿Cuándo crees que se acabe el COVID y podamos volver a viajar? Pues se supone que empieza todo el primero de junio Pero no sé Cuando tenga las noticias oficiales Se las estaré publicando en mi Instagram Y yo creo que también aquí en YouTube ¿Los niños pueden bucear? Sí, a partir de los 8 años me parece 8 o 12 años Pueden empezar a bucear ¿Por qué ya no usas tus videos? Tu sombrero gigante, se extraña El sombrero de... Viva México De Viva México Porque pues casi siempre estoy en el agua Y a los lugares que voy Bueno, cuando estoy en el agua pues obviamente lo pierdo No me puedo meter a nadar con él Pues es como muy... una carga más Pero hay lugares que voy con el sombrero Y no me dejan entrar con él No sé por qué Me dicen No puedes entrar con el sombrero Y yo ¿Como por? No sé Por eso ya dejé de usarlo Pero... Y porque siempre lo pierdo ¿Qué programas usas para editar? Todos mis videos los edito en Premiere Pro Los complejos Y los que son videos así sencillos Los edito en mi celular En una aplicación que se llama InShot ¿Qué te hace enojar mucho? Eh... Híjole No sé Que me mientan Que me traicionan ¿Qué playas de Tulum? ¿Qué recomiendas? Playa Paraíso Caleta Tancá La playa que está dentro de la zona arqueológica Es muy chida Yo quiero saber cómo haces esas fotos Donde se ve la mitad del agua Y la mitad de afuera Uso un accesorio que es para la cámara de GoPro Que es este O sea... Esta cosa hace que el agua se parta a la mitad Y te deje tomar las fotografías así Si quieres saber dónde lo compré Les dejo el link aquí abajo en la descripción también ¿Cómo organizas tus viajes y el lugar y el destino? Primero Defino Mi presupuesto Cuánto me voy a gastar Los días que tengo disponibles O para cuántos días me alcanzaría Primero el hospedaje Y ya después voy viendo los lugares que me interesan Por ejemplo Casi siempre escojo lugares con playa O lugares con áreas naturales Y pues trato de ir como a lo más impresionante primero Y después ir a lugares escondidos tal vez ¿Tienes algún destino nuevo por conocer planeado? Sí, quiero ir a Sonora primero Bueno, Sonora Me gustaría ir también a Oaxaca A Oaxaca creo que iría primero ¿Qué haces durante la cuarentena cebitas? Estoy cocinando mucho Estoy jugando videojuegos Viendo muchas películas Muchas series Editando y grabando videos Publicando muchas cosas también en Instagram Y ser paciente porque pues está acá ¿Qué prefieres? ¿Rubias o morenas? Las dos ¿En dónde vives? Actualmente vivo en el estado de Quintana Roo en Cancún Si te diera a escoger un lugar para vivir ¿Cuál escogerías? Si no fuera en el que estoy ahorita Sería en las Bahamas O en un velero En un velero en medio del mar Cerca de las playas ¿Qué te vives haciendo en 5 o 10 años? ¿Tienes un bucket list? ¿Propósitos? ¿Experiencias? ¿Algún lugar? Sí, tengo un proyecto que es comprar un velero Y pues vivir en él Navegar en él Y ir recorriendo todas las playas ¿Qué aplicación usas para editar fotos? Una aplicación que se llama Polar Y la de Lightroom De Adobe ¿Cómo le hiciste para decidirte y dejar tu carrera Y hacer lo que realmente te gusta? Fue un proceso Porque Pues yo trabajé en oficina Y después dije como No puedo estar en oficina Todo el tiempo Entonces quise hacer algo que me diera más libertad Y escogí YouTube como la opción para hacerlo Pero pues Hay muchas otras formas de hacerlo creo yo ¿Dónde es mejor hospedarse? ¿Cancún o Playa del Carmen? A mí me gusta más Cancún Pero Playa del Carmen es más estratégico Porque todo te queda cerca Cozumel, Tulum, Cancún Isla Mujeres Si quieres irte más lejos Bacalar Entonces creo que sería Playa del Carmen ¿Viajar solo o acompañado? Casi siempre viajo solo Y cuando viajo acompañado Es un poco más difícil Porque normalmente cuando viajo grabo Entonces Necesito que las personas que vayan conmigo Entiendan que voy a grabar O a lo mejor que aporten O me apoyen a grabar Entonces pues solamente así Podría viajar con pareja O con alguien Pero solo ¿Primera vez que viajo a Cancún ¿Qué lugares me recomiendas visitar? De ley Isla Mujeres Te recomiendo ir a Bueno Si te estás estudiando en Playa del Carmen Pues recorre a Playa del Carmen Cancún Tulum Y Cozumel Esos cinco yo De cajón Ya quieres algo más lejos O que sea más elaborado Pues vete a No sé Bacalar O a Holbox Isla Contoy Aparte de Cancún Tres destinos que recomiendas El estado de Baja California Sur Las playas de Oaxaca Y Chiapas ¿Ya es todo? Ah bueno pues son todas las preguntas hermanos Traté de hacerlo lo más rápido posible Agarré varias preguntas No sé cuántas fueron Si quieren otro video Respondiendo más preguntas Pues comentenlo Y bueno Hermanitos Gracias por todo el apoyo Compartan el video si les gustó Ah pues les quiero agradecer Todo el tiempo Que han dedicado a ver este video Y saben que el tiempo Es el recurso más importante Y que lo hayan invertido En ver un video Mi hermanos Yo lo agradezco de corazón Comenten que les pareció Y pues vayan a ver otros de mis videos Espero que estén pasando una excelente cuarentena Bye Nos vemos Nos vemos en el próximo triple pie Chau 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 ch